No, 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 pero entonces hemos desbloqueado el asilo capítulo 2 Al hacer este, se ha desbloqueado el 2 Pero entonces faltan el capítulo, en plan, faltan más Claro, este no nos vale, es tutorial Esto es la base del campamento este Ponemos capítulo 2 Sí, sí Venga Vamos allá Uy, lo he quitado, perdón Pensaba que lo había expulsado Sorry, sorry for party rocking Guau, como mola Qué chulo Y estamos juntos Lo que más me gusta es que estamos juntos Ahí hay un libro Qué guapo Cómo mola un teléfono viejo Pues que viene una tumba Mira, que viene una tumba Dice Pero quién dice eso Cómo puedes tener una frase en tu vida que diga que viene una tumba No puede ser Es la primera y la única vez que lo he dicho Mirad, aquí tenemos símbolos Un reloj, un lobo Me están cantando, eh Esta sala me mola Me mola un mogollón Sí, está mucho mejor que la otra Aquí hay gente muerta A ver Encontramos muertos con extraños símbolos Pero no podemos olvidar a Emily Hay que llaman Cógelo Hello Hello Si es de Vodafone Dile que no quiero nada Campanadas Y cuervos Tres campanadas y cuervos Las piezas estas hay que cogerlas Pero no sé para qué son ¡Ah! No puedo cogerlo Socorro Se me ha bugueado ¿Y dónde se pone el círculo? En el círculo gigante que hay ahí en la pared ¡Ah! Allí, es verdad, es verdad No lo había visto Vale ¿Y cómo le prendo fuego? ¿Cementerio? ¿Cementerio? Dígame Tres campanadas ¿Un violín? No, es que está Es que pesa mucho ¡Uy! No puedo ¡Ay! Se ha metido dentro Me cago en la leche Esto es como la silla ¡Ya está, ya está! Está afuera ¿Pero dónde está? ¿Ah? Aquí Cógelo, Cristian Y dime qué suena Vale Esto se ha puesto a girar Como un loco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Pues hay ahí Sin bolitos, ¿no? ¿Qué es esto? Mira Si agarras aquí Mira Mira Esto es del... ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Hala! A ver Y estos son botones, mira Entonces yo creo que vamos a tener que ir dándole Uno por uno a los botones En orden Creo que el primer orden es este No, perdón Este Empieza por aquí Entonces dale a ese Primero el blanco Luego El botón rojo El botón rojo con el monitor Con el monitor Con la caja Con las cuerdas Aquí Ah, vale Es cierto Ahora abajo La cama La cama Y los botones amarillos Ese Y ahora El último siete ¡Vamos! Somos unos máquinas Sí, sí ¿Y esto qué? ¿Qué hace? ¡Ojo! Se ha abierto La tercera pieza ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Toma tu madre! ¡Uy! ¡Hola, niño! ¡Pero no me atira el suelo mal educado! ¡Hola, fantasmita! ¿Y cómo organizas un puzzle E involucras a un fantasma en él? Porque controlas las magias ocultas Chicos, chicos, chicos ¿El qué? Se ha abierto Al poner la última pieza ¿Ah? ¿Así? O entremos Su padre ¡Oh, qué guay! Hay viento Hay una corriente de viento, sí En memoria de Mi querido Nuestra querida hija Emily Aquí hay cosas para poner Se pueden girar Para rotar Ah, mira, una de las velas De la calavera Está genial esto, ¿eh? Sí, demasiado Me está gustando un montón La vela aquí, 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 aquí Virtu Voy ¿En la tumba? ¿En el medio? En el medio Se ha apagado Ah, tengo que apagar el viento Este de las velas de aquí Sí, también Son velas con números Son velas de fechas Son fechas A lo mejor Se pueden mover Y supongo que se podrán encender Todas se pueden mover Pues habrá que ponerlo en una de estas, ¿no? Está aquí la orden, mira ¿Lo veis? ¿En la pared? ¿Dónde? Hay una flecha roja que te va indicando ¿Dónde? La chica Esta chica cuando falleció ¿Dónde pone la fecha? ¡Ojo! ¡Por atrás! El orden y todo Tiene que haber algún símbolo que nos indique Cuál es la posición correcta de la ruleta ¡Ah, coño! Aquí está ¡Joder! Bueno La foto La K está en esta posición ¡Ay, perfecto! ¡Foto de nuevo! ¡Ponte allí, Katy! ¡Vamos! Arriba a la derecha La K Arriba a la derecha Y ahora arriba a la izquierda 14 del 3 del 72 30 del 9 del 69 La que falta Y abajo a la izquierda 1 del 8 del 65 ¡Vamos! ¡Ahora sí! Es que hay que toquecear más, tío Todas las velitas Se están encendiendo Mira, todas ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, eso hay que ponerlo aquí! La calavera ¡Sí! Calavera, calavera Falta una ¡Qué guay! Tenemos que parar el viento ahora, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Chicos, ¿sabéis que vamos a tener que entrar por esta boca, no? Bueno, eso sí queremos Oye, si cerramos la puerta ya está ¿Sabes por qué? Tío, Katy, anda, entra Entras, entras Porque hay corriente, coño, caro ¡Qué bueno, paz! I am sorry, Emily Aquí hay Ahora hay que cuadrar Solo quedas tú Hostia Ahí está bien, ¿no? Ahí está la calavera ¡Ah, otra calavera! Venga Qué guay, cómo se ve Well done Well done, guys Well done Menos mal que has venido, Paz Si no seguíamos ahí encerrados Algo tan básico Como cerrar la puerta Madre mía Hostia ¿Estáis preparados o no? ¡Oh, señores! ¡Cómo mola! Para abrir, hace falta las velas Tenemos que hacer algo con las velas Sí Esto, esto no hemos hecho aquí nada Aquí hay una palanca Hay tres palancas activas Tendremos que darlas a la vez, a lo mejor Le doy, dale No Están los activados Tres, uno, dos, tres ¡Mío! ¡Ay, qué arriesgado! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal?